Ustedes saben lo apasionado que soy yo con el tema de preeclampsia. Tengo varios vídeos acá en el canal de todo tipo donde muestro la pasión que tengo por este tema y el día de hoy tengo una información muy importante, una información muy valiosa que nos va a permitir aplicar estos conocimientos y poder de alguna manera contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad materna fetal y perinatal por esta terrible patología. Nos enfocamos principalmente en lo que es la prevención y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de mortalidad materna nos trae una información muy importante publicada en un boletín, el boletín número 4 de esta división de mortalidad materna que nos habla sobre predicción y prevención en preeclampsia. Soy Luis Edgardo Cabrera, médico ginecostetra, docente universitario y antes de iniciar el vídeo de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre todos mis vídeos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Como ustedes muy bien saben comencé una serie de vídeos sobre los boletines de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su división de medicina materno-fetal pero la división de mortalidad materna también está publicando unos boletines por eso es que oye la sociedad ha hecho un trabajo muy importante en beneficio de diversificar el conocimiento así tal cual como el eslogan de nuestro canal pero la división de mortalidad materna nos ha publicado un boletín su boletín número 4 una información muy importante sobre la predicción y prevención en preeclampsia yo quiero compartirla con ustedes para poder de alguna manera aplicar estos conocimientos y poder participar activamente en la reducción de la morbi-mortalidad materna fetal y perinatal por preeclampsia ustedes se preguntarán bueno pero cuál es la información que es lo que qué información nos tiene doctor bueno específicamente para entrar en contexto este es un boletín en el cual la sociedad y esta división de mortalidad materna nos habla de la predicción y prevención en preeclampsia muchas de las cosas ya las conocemos ya le hemos visto en el canal nos habla de los de lo que son los factores de riesgo y aquí es donde le tengo la información importante pero también nos habla por supuesto del uso de los marcadores bioquímicos el uso de la arteria uterina lo que es el doper el ip de la arteria uterina el uso que es muy importante el uso de lo que es la arteria oftálmica reflejo de esta circulación vascular periférica que es muy importante su uso también nos habla del uso de la aspirina entre otras cosas lo que es la interrupción del embarazo pero hay dos cosas fundamentales de los cuales yo quiero hablarles el día de hoy y uno es con respecto a los factores de riesgo y lo que es la predicción o el diagnóstico de riesgo como tal aquí hay cosas importantes que quiero que ustedes sepan y la sociedad nos pone a disposición esta información para poder aplicar yo quería hablarles específicamente en este boletín con respecto a la estimación del riesgo y ellos nos dan un panorama distinto de la forma como valorar el riesgo ya teníamos bien establecido lo que son los riesgos altos riesgo moderado de acuerdo a la asociación de colegios de ginecólogos tetras americanos pero esta visión es totalmente distinta y nos anexa otro tipo de factores muy importantes para poder establecer el riesgo y quiero compartirlo con ustedes la información es muy importante para poder aplicarla así tenemos que de acuerdo a la estimación del riesgo la sociedad nos expone que la detección temprana del riesgo específicamente la que hacemos entre la semana 11 y 13 más 6 para establecer el riesgo de preeclampsia de aparición temprana ok vamos a tener criterios mayores criterios menores y criterios concurrentes criterios mayores con un riesgo relativo mayor a 3 criterios menores con el riesgo relativo entre 2,9 y 1,5 y criterios concurrentes con un riesgo relativo menor a 1,5 por supuesto el riesgo relativo se refiere al riesgo relativo de cada factor entre los criterios mayores tenemos enfermedad inmunológica crónica síndrome antifosfolípido o lupus eritematoso sistémico antecedentes personales de preeclampsia diabetes pregestacional tipo 1 y 2 hipertensión crónica enfermedad renal crónica estos eran los criterios que ya conocíamos pero nos anexa el índice de pulsatilidad promedio mayor a percentil 95 de las arterias uterinas como criterio mayor y también nos anexa una presión arterial sistólica mayor de 130 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio pero nos habla de la presión arterial media que sea mayor a 85 más adelante en el en el boletín nos habla de la importancia que tiene la presión arterial media y nos recomienda que éste sea un parámetro que lo utilicemos para evaluar esos cambios de la presión arterial por encima solamente de la tensión como calculamos la presión arterial media con la presión arterial media no es más que la presión arterial diastólica más la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica sobre 3 este valor debe estar por debajo de 85 si este valor está por encima de 85 estaríamos hablando de un criterio mayor entonces cómo se interpreta esto con respecto a los criterios mayores la presencia de un criterio mayor clasifica a la paciente como alto riesgo ok esto es muy importante criterios menores con riesgos relativos de 2,9 y 1,5 antecedente familiar de preeclampsia ya sean madre y o hermanos nul y paridad edad materna mayor a 40 años índice de masa corporal mayor a 35 periodo intergenésico mayor a 10 años y embarazo múltiple y vean que el embarazo múltiple ya no forma parte de los criterios mayores o de riesgo alto sino de riesgo o criterios menores llamados así por la sociedad entonces si nosotros tenemos la presencia de dos criterios menores clasifica a la paciente como riesgo alto para preeclampsia y en el caso de los criterios concurrentes con riesgo relativo menor a 1,5 tenemos resistencia a la insulina edad materna mayor a 35 años índice de masa corporal mayor a 30 uso de técnica de reproducción asistida y adolescencia en una edad menor o igual a 15 años cómo se interpreta esto esto acá la presencia de tres criterios concurrentes clasifica a la paciente como riesgo alto para preeclampsia vean la diferencia vea cómo agrupamos otro tipo de riesgo y nos permite tener un panorama un poco más claro de acuerdo al tipo de paciente y poder hacer un diagnóstico de riesgo de manera más precisa otra cosa que yo quería hablarles en este vídeo con respecto a esto es que este diagnóstico de riesgo es para riesgo de preeclampsia de aparición temprana pero la sociedad nos habla en este boletín y vamos a pasar acá es muy importante esto y vea que lo colocan como un breaking news que la prevención de preeclampsia a término y ustedes se preguntarán oye pero qué es eso de prevención de preeclampsia a término como ya les mencioné aquel diagnóstico que hicimos sobre los riesgos en el primer trimestre nos permite establecer el riesgo principalmente de preeclampsia de aparición temprana pero no de preeclampsia de aparición tardía hay pacientes que no catalogamos como pacientes de riesgo para preeclampsia que posteriormente al final del embarazo hacen una preeclampsia entonces la sociedad nos recomienda que para este tipo de pacientes hagamos una prevención de preeclampsia a término con la finalidad de planificar la finalización de la gestación básicamente entre la semana 35 y 36 de embarazo la sociedad nos recomienda que hagamos un nuevo tamizaje que volvamos a interrogar los factores de riesgo que volvamos a hacer el doppler arterial uterina y podamos establecer si este es una paciente que tiene un doppler alterado por encima del percentil 95 o tiene las cifras tensionales en el límite la presión arterial media mayor de 85 que podamos hacer diagnóstico de riesgo alto y que nos recomienda la sociedad que si hacemos diagnóstico de riesgo alto entre las 35 y las 36 semanas planifiquemos esta paciente para interrupción del embarazo a las 37 semanas o al momento que tengamos evidencia de madurez fetal con la finalidad de reducir el riesgo de esta preeclampsia de aparición tardía o por lo menos de reducir el riesgo de mortalidad o de preeclampsia grave en este periodo de finalización del embarazo donde vemos muchísimos casos de preeclampsia con una altísima morbi mortalidad entonces estas son dos noticias muy importantes dos dos informaciones muy importantes que tenemos sobre la preeclampsia para poder aplicarla a nuestras pacientes y poder a fin de cuentas salvar vidas salvar vidas tanto de recién nacidos que nos están azotando tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil yo voy a dejar este vídeo hasta aquí en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y